¿Qué es la farmacia? Todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos puede significar eso? ¿Es la medicina para la medicina? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, y lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que sí, en un avión o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, 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 todo. Hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. ¡Suscríbete al canal!